Esta primera jornada de paro cívico en Santa Cruz inició de manera pacífica. El presidente del Comité Cívico Cruceño, Rómulo Calvo, pidió a la policía que no use fuerza contra el pueblo. No obstante, en horas de la mañana surgieron otros enfrentamientos. Por su parte, el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Estelo Cochamanidis, denunció que las agresiones vienen por parte de grupos afines al MAS. Nosotros no vamos a claudicar en esta lucha para que el censo se realice, porque es una lucha justa y de todos los bolivianos. Lo que sí repudiamos es la actitud cobarde y miserable del alcalde y de todos esos masistas que están saliendo a querer confrontar a la gente. En medio de la violencia, atacaron la casa del alcalde Johnny Fernández, quien acusa a Luis Fernando Camacho como incitador y será el culpable del mismo. Nuestro domicilio ha sido atacado vilmente con petardos de alta potencia, dirigidos adentro de la casa por grupos mandados por Luis Fernando Camacho a destruir y a dañar la integridad física y material de mi domicilio. Por lo tanto, quiero denunciar este hecho vandálico que hemos sufrido en mi domicilio. Por otro lado, el excandidato a la alcaldía de Santa Cruz, Gary Áñez, calificó como autoatentado el ataque en las puertas del alcalde cruceño. Si ellos operaron el paro en contra, entonces Fernández en este momento, que dijo que iba a trabajar, ¿no es? ¿Qué hace en su casa? Es parte del escenario que quiere recuperar Fernández. Fernández ha perdido la credibilidad absoluta del pueblo cruceño. Entonces tiene que buscar la forma de subsistir políticamente desde una victimización. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también se manifestó acerca del primer día del paro cívico. Si realmente al gobernador del departamento de Santa Cruz le interesara fortalecer el tema de salud, le interesara fortalecer el tema de educación, ejecutaría por lo menos más del 10% de sus presupuestos de inversión, ejecutaría sus proyectos de inversión y ejecutaría cualquier proyecto en el departamento de Santa Cruz. Se encuentran plenamente identificadas aquellas personas que han ido a atacar a la casa del alcalde. En lo particular no hemos recibido ningún reporte de inteligencia o por parte de la policía boliviana.